¡Hola amigos de YouTube! ¿Por qué estamos en un nuevo vídeo más? ¡Y estamos en GRANDY! ¡No juego que destruido el canal! ¡En este momento! ¡Basta! Creo que es una día sin mejor... Mientras que le ponga la música de fondo... ¡Le ponga la música! ¿Sabes qué? Podemos escuchar mejor que ahora. ¡En este juego! Aparece una hijita loca que me sequestro o yo no me quedé casado. Soy su nieto y me prostituye. Esto es lo que yo entiendo el juego. Y al final de los 5 días, ella me mata. En el comparto robador, ¿no? Día 1. Ya lo he jugado. Es que me enseñó lugares secretos en los que me puedo meter. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a provocar a... A la viejita. Vamos a provocarla. ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Mieta! ¡Soy bien miedoso! ¡Vejita! ¡No madre! ¡No madre por dos! ¿Qué? ¡Quítate pinche la ampara! ¡Se mamey! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Ok. ¿Qué pasa aquí? Yo no estoy aquí Bueno, o sea, sí lo estoy, pero Me escuchó Sí Yo que no le Ay, sed Eres tan viejita y tan fea Qué bien, tu madre Yo me quería escapar A ver Como la abejita quiera Si quiere jugar rudo Ya sabemos Madre, tú solita No, no, no Era broma, bata Era broma No dejen tu madre Eh, qué pedo Bueno, nuevamente Mi madre Tú cómo vas a todas tus cosas, vieja fea Ah, me cago Romper la ventana Escondarse atrás de la portita Matar a la viejita Mi pie se me fue, chico Chueco, digo Mi pie Fue Mi pie se me fue, chueco Se ve de una manera que caminó Caminó súper caro ¿Dónde está mi abuelita preferida? No lo sé Pero debe de estar aquí cagando O algo ¿Qué hace un melón en el baño? Abuelita, no quiere venir Abuelita, abuelita Debe atinar el melón ¡Fajos! 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 Correr como Naruto Correr como Naruto Correr como Naruto